Bueno, buenos días a todos. Es un día muy emocionante para los que todos somos WeShare y vosotros ya sois parte. Es la primera vez que conseguimos reunir a una comunidad diversa de instituciones públicas, de empresas, de startups y me parece que empezamos a tener un diálogo muy interesante. Yo quería compartir con vosotros algo que quizás ya conocéis, me da un poco de pena, por eso es gente que estáis muy atentos, pero luego me gustaría tener tiempo de tener una conversación, que es lo que nos cuesta más normalmente. Sabéis que hace años que estoy muy interesado en estos nuevos modelos de negocio, esta otra manera de hacer las cosas, estos modelos de negocio basados en recursos compartidos, tipo Wikipedia, cuéntame lo que sabes, que se lo contaré a todo el mundo y veis la potencia que tiene, 1% del tiempo que los americanos emplean en ver la televisión un año y generamos la enciclopedia del mundo y este es el potencial que tenemos. O estos otros tipos de negocio que hemos visto aquí, como Blau Lacar, cuéntame dónde vas, que igual te encuentro a alguien que quiera compartir trayecto y costes contigo y mueve dos millones de pasajeros en Europa sin construir más carreteras, sin construir más coches, sin gastar más gasolina ni pagar más peajes. Estamos viendo que hay un salto en la manera de hacer las cosas. Empecé gracias a Tim, un becario holandés providencial que se me presentó y nos pasamos un año juntos investigando 50 organizaciones que crecieron a un ritmo desorbitado, que durante 5 años seguidos cada año habían crecido el 50% en usuarios y en ingresos. Auténticas bestias del crecimiento, algunas rentables, otras no, algunas financiadas, otras crecen con sus propios recursos, pero lo que nos interesaba entender era cómo conseguían crecer a esta velocidad. Lo que hicimos es recoger datos de todas ellas, de usuarios e ingresos durante estos 5 años, 2008, 2013, 2014 y ver cómo habían evolucionado. ¿Quiénes son? Son estos bebés que cuando nacieron encontrábamos tan raros. Oye, aquí hay un bebé que dice que vaya a dormir a casa el vecino. ¿Tú crees que estoy preparado? O aquí hay un bebé que dice, ¿no? Y que se han vuelto los gigantes de nuestro tiempo, como os enseñaba Lisa hace un tiempo. Pues los Airbnbs, los Netflix, Quirky, Quora, Instagram, los hemos visto nacer. Tagueamos, describimos cada una de estas organizaciones en función de todas las variables que fuimos capaces de encontrar. Oye, ¿se dirigen al público general o van a un público específico? ¿Los activos que comercializan tienen valor económico o no tienen valor económico? ¿Son relaciones entre dos o son relaciones entre tres o más? Lo intentamos todo. Y al final, cuando hicimos data analysis buscando qué cosas aceleraban el crecimiento, solo encontramos dos observaciones estadísticamente relevantes. La primera es el nivel de conectividad. Lo que vimos es que en este periodo del 2008 al 2014, aquellas que habían nacido en la generación web crecían muy rápido porque la red no para de crecer, pero aquellas que habían nacido en la generación social crecían el doble de rápido. Y aún aquellas que habían crecido en la generación móvil crecían cuatro veces más rápido que las primeras, dos veces más rápido que las segundas. Con lo cual empezamos a ver la primera ley, hablaremos más tarde con detenimiento de esto, y es que aquello que conectas determina el espacio en el que puedes crecer. Todos estos negocios se basan en conectar. Hay un estudio Harvard Business Review que divide todos los negocios en cuatro. Y dice, hay unos que son network orchestrators, lo habréis oído hoy ya, directores de orquesta, gente capaz de crear una orquesta. Estos son donde las ventas y la valoración crece más rápido. Y estos son los negocios que se basan en conectar. Y lo que estamos viendo es que las generaciones, nos lo decía Vincent también en su presentación, nos lo decía Lisa, vamos hacia las cosas conectadas, cuanto más conectas más puedes crecer. La segunda observación estadística es que si dividimos todos los negocios en dos tipos, servicios, en inglés pipes, tuberías, en las que coges tu producto y lo empujas por una tubería hasta el consumidor final, puedes crecer muy rápido. De hecho, la variable de entrada es que hubieras crecido 50% durante cinco años en usuarios y en clientes. Ahora bien, si en vez de pensar en términos de tubería, de empujar mi producto a través de una tubería, lo que hago es coordinar capacidades que están dispersas, activos que están dispersos, gente que puede construir encima de mi negocio, combinar mis fuerzas con el sistema, no solo con las mías, crezco el doble de rápido. Y esta es la primera conclusión de lo que observamos. Lo que observamos es que la aceleración del crecimiento es una cuestión de diseño, que puede estar imbuida en el modelo de negocio o en tu modelo operativo. Tú puedes diseñar para crecer de manera exponencial y tenerlo, o la suerte o no, pero hemos visto cuatro gestores, acabamos de ver cuatro gestores extraordinarios capaces de poner aceite al sistema, pero en todos los casos lo que hemos visto es que han diseñado para crecer de manera exponencial. ¿Y qué significa diseñar? Dice, depende de las características de la red y las características de plataforma que adoptas en el propio diseño del modelo de negocio. Y empezamos a ver esta distinción, que yo creo que empieza a ser general en la manera de abordar los problemas, no solo sociales, pero también las oportunidades empresariales, donde hay dos maneras de planteárselo. Uno es con el crecimiento lineal de toda la vida, que nos encanta, ¿no? Y ahora que vendremos elecciones, uno promete al 2,5 y otro al 2,7, pero entonces el Banco Europeo nos dirá que mejor el 1,2, ¿no? Y la otra es empezar a educarnos nosotros mismos para entender la aceleración a nivel exponencial. No estamos acostumbrados, aunque surge en la naturaleza todo el tiempo y lo podemos ver en los lenúfares y otros lados, no tenemos la mente acostumbrada. Y sobre todo al principio, si no sabes lo que estás buscando, es muy fácil confundirte, porque 1,2,3,4,5 al principio suena bastante a 1,2,4,8, ya cuando te disparas a 16 ya te das cuenta de que estás metido en otro negocio. ¿De acuerdo? Sobre estas dos observaciones construimos este modelo Pentaroth que describe las cinco palancas del crecimiento exponencial. Aquellos cinco factores que hemos observado que estas organizaciones, aquellas que crecían más rápido, entre las que crecen muy rápido, utilizaban para crecer. Y son las siguientes. Redes, conectar redes. Y esta es la primera. Nos vamos a preguntar a qué red te conectas, para qué red te has diseñado. ¿Recordáis la primera observación? La segunda cosa que nos vamos a preguntar es agregar inventario. ¿Cómo construyes tu inventario? ¿Qué tipo de unidades de valor utilizas? ¿Las pagas tú o las tomas del sistema? La tercera, que va a ser un tema recurrente durante el día de hoy, pero lo vamos a ver también en el Wisher Fest estos días, es empoderar a los usuarios. ¿Cuántas capacidades de ese ciudadano productor que nos contaba Albert a primera hora de la mañana, integras en tu sistema operativo? ¿Cuánto te toca hacer a ti y cuánto hacen los demás? La cuarta es instrumentar a socios de negocio. Aquí nos vamos a preguntar qué herramientas y qué derechos das a terceros para que construyan sus negocios encima del tuyo. para que el riesgo que asumes cuando estás abriendo un mercado no sea solo tuyo y la capacidad de exploración de alternativas estratégicas dependa solo de tus propios recursos, sino que seas capaz de jugar sistema. La quinta que vamos a ver es compartir conocimiento. Y nos vamos a preguntar aquí qué conocimiento puedes poner al común con la potencial de crear una comunidad que lo utilice, lo siente como propio y te dé apoyo más allá de las leyes del mercado. Vamos a verlas brevemente y luego me gustaría tener tiempo para charlar un poco. Conectar. Os decía, la primera observación. La pregunta que nos hacemos es qué conecta la red sobre la que opera la organización, la red sobre la que diseñas la organización. Lo que nos dimos cuenta enseguida es que esto de los saltos de red no son como las capas de cebolla. Si has nacido en la web y te limitas a poner un like o un share, un me gusta o un compartir de Facebook encima de la red, no te has pasado a lo social. Pasar a lo social es cambiar el mindset desde cero y pensar si la red conectaba lugares, porque necesitamos wifi, necesitamos un enchufe, necesitamos un ordenador, lo social, lo que conecta son personas, pero no personas individuales, personas y sus amigos. Si tú quieres conectar personas y sus amigos, tú cambias la puerta de casa, haces una puerta de grupos, la misma puerta de grupos que hizo Spotify cuando fue el primero en adoptar Facebook Connect. Remodelas todo el servicio desde la nueva red. Pasarse al móvil no quiere decir hacerse responsive, que quizás sí, pero pasarse al móvil es romperlo todo, revisitar tu función social y pensar cómo es desde el móvil. ¿Quién conoce Tinder aquí? Fijaos, match.com. Match.com es el site que domina el negocio y las relaciones personales. ¿De qué generación es? Cuando vas a match.com, llevan tres versiones móviles, pero no han cambiado el mindset, aún te pide, Javi, sube una foto y te dice, oye, ¿cuáles son tus aficiones? ¿Prefieres Murakami o prefieres Pasolini? ¿Y a qué países has viajado? Y entonces, con suerte, si rellenas el formulario, te llega un correo electrónico al cabo de unos días, dice, hay una chica en Budapest, interesantísima en ti. Claro, no es hacer una versión móvil de esto. ¿Qué significa replantearse en la función social conocer a gente nueva? Desde el móvil. Si quieres conocer a alguien, ¿quieres conocerlo ahora o quieres conocerlo de aquí dos días? Mejor ahora. Si quieres conocer a alguien, ¿quieres que esté cerca o que esté lejos? Mejor cerca. El móvil sabe dónde estás, el móvil conecta situaciones. ¿Cuánta información necesitas de alguien para que te apetezca conocerla? ¿Necesitas saber realmente si le gusta más Murakami que Pasolini y dentro Murakami el pájaro azul o Tokio Blues? Pues probablemente no. ¿Desde dónde está pensado Tinder? Tinder coge tus fotos de Facebook, con lo cual nadie te pregunta que pides una foto. Coge tus grupos de amigos, con lo cual te puede decir si conoces a alguien en común con alguien. Coge tus intereses y te puede decir si compartes intereses o no. Suficiente para decir si te interesa y abrir un chat después de utilizar la pantalla en vez de meter formularios. Esto es repensarlo todo desde el móvil. Estamos ahora en la próxima ola, en la Internet de las cosas. Y os animo a todos los que tengáis que repensar vuestros negocios, pensarlos desde la Internet de las cosas. Porque los surferos, si os fijáis cuando van a la playa, nunca persiguen a la ola que ya se fue. Lo que hacen es situarse a esperar la ola que viene. La ola que viene es la Internet de las cosas en su doble dimensión. Dimensión de uso personal. Pensad en Nest, este termostato de Google, que al cabo de un año te ahorra el 15-25% de la energía porque aprende y se actualiza y se da cuenta que los lunes llegas más tarde porque juegas a badminton y que los fines de semana en pares te tocan niñas y la casa debe estar calentita. Hasta ahí todos de acuerdo. Pero lo puedes ver también desde la economía de los datos como visión agregada. Imaginar que todos en una zona geográfica determinada tenemos instalado un Nest. Y si ves la suma de todos en un día tórrido en California y dices, oye, estamos gastando mucha energía, si subo un cuartillo de grado a cada uno de los termostatos, a cada hogar donde nadie se va a dar cuenta, evito que entren en funcionamiento las centrales eléctricas más contaminantes, las que fijan el precio más caro, aquellas de último recurso. Y empecemos a preguntarnos quién es un operador eléctrico, si el propietario de los saltos de agua o de las centrales nucleares o lo es aquel que regula la demanda desde otro sitio. ¿Cuál es la ley subyacente aquí? Cuantos más lugares, cuantas más personas, cuantas más situaciones, cuantos más ambientes y datos conectes, más rápido puedes crecer porque son negocios que se basan en conectar. Cuantas más conexiones potenciales puedas hacer, más oportunidades tendrás de poner cosas en relación. Segunda, agregar. Lo que nos preguntamos aquí es cómo añades unidades de valor a tu inventario, cómo construyes tu inventario. Manera tradicional, activos centralizados, se pueden hacer revoluciones. Pensad en SICCAR, a bancar en Cataluña. Saco los coches de alquiler de los aeropuertos, los pongo en el centro de las ciudades. La bomba. Dice, en vez de alquilarlos por días, los alquilo por horas. La revolución. Se lo compra Avis al cabo de nada por 500 millones de dólares. Ahora se puede ir un paso más allá. Porque por bueno que seas con SICCAR, para crecer has de financiar los automóviles o buscar un leasing o buscar a alguien que te levante. Ahora bien, si coges activos distribuidos como Social Car, oye, es el coche del vecino, o como BlaBlaCar, son plazas que ya viajan, a qué velocidad puedes crecer, si no has de financiar tú los activos que constituyen tu inventario. Creces a otra velocidad. Se puede ir más allá. Puedes construir a partir de lo abierto, de lo común, de lo disponible. Todos tenemos derecho a utilizar textos de Wikipedia, siempre que compartamos igual, share a like, en el contenido que tomemos de Wikipedia. Lo han aprendido muchas facultades de medicina. Cuando te pones enfermo hoy, no llamas al médico, miras Wikipedia. Pues dan crédito a los alumnos, estudiantes de medicina, que mejoran artículos de Wikipedia. YouTube es el manual de instrucciones de nuestro mundo. Si quieres aprender a cambiar una ventana y eres una organización de bricolage, probablemente hasta ahora, vestiados a un hombre, mujer de verde, le dabas una ventana precisa, alquilabas un estudio y hablaba en un lenguaje determinado. Y después de todo este esfuerzo conseguías tener el vídeo de cómo cambiar una ventana en portugués. Si buscáis en YouTube cambiar ventanas redondas, cuadradas, rectangulares, en portugués, pero más brasileño, en gallego refinado. ¿De acuerdo? Cuanto menos, ¿cuál es la ley subyacente aquí? Cuanto menos esfuerzo, en todos los sentidos, tengas que hacer. Para generar tu inventario, más rápido puedes crecer. Si no lo has de financiar tú, hay otro tipo de esfuerzos, lo acabamos de aprender con Itwith. El esfuerzo de curatorship, el esfuerzo de selección. Hay otros esfuerzos, pero si no eres tú el que invierte en el inventario, tú puedes crecer a otra velocidad. Tercera palanca, empoderar. Lo que nos vamos a preguntar aquí es, ¿qué capacidades de su usuario, de este ciudadano productor, integro en mis procesos de servicio? Hay organizaciones, instituciones, empresas que aún nos tratan como consumidores. Oye, tú me interesas mucho como persona, tanto que todo lo que me interesa son dos pares de ojos mirando una pantalla y una tarjeta Visa en el bolsillo. Hasta ahí me interesas. ¿Qué pasa cuando los ciudadanos somos capaces de producir desde luego y poner en común ideas y conocimiento y diseños, como nos decían, de hardware abierto de todo tipo? Somos capaces de poner en común listas de cosas, de hacer de curators, pero somos capaces de producir conectividad, como con WIFINET. Somos capaces de producir alojamiento, como My Twin Place. Somos capaces de producir transporte. Somos capaces de alterar la realidad, de hacer más con mucho menos. Alguien decía esta mañana que tenemos el 92% de capacidades ocultas. Los ciudadanos somos ciudadanos productores. Cuando tú eres capaz de integrar, cuando tú vuelves a tu función social. No, es que a mí me encanta el negocio de dar de comer. Si pones piloto automático, lo primero que haces es alquilar local, comprar cocina profesional, alquilar cocinero. Hasta que ya los chicos de Itwith dicen, sí, sí, yo voy a dar de comer, pero voy a utilizar la capacidad de la gente. No de todo el mundo, y lo hemos entendido muy bien, pero sí la capacidad de gente de dar de cena en su casa. Creces a otra velocidad. El debate que nos proponía Lisa esta mañana, y que va a ser una conversación recurrente, es, oye, ¿y hasta cuántos roles pueden asumir los ciudadanos? Y decimos, los ciudadanos pueden ser copropietarios de sus propias plataformas. Y es lo que estamos explorando todos. ¿Hasta qué punto eres capaz de integrar las capacidades de los ciudadanos y hacerlas jugar entre ellas? Puedes integrarlas siendo tú el centro, pero hay otras maneras en los negocios que conectan. Cada interacción, cada vez que alguien conecta con algo, alguien conecta con alguien, o algo conecta con algo, es la oportunidad de crear valor, poner un anuncio, pedir un fee, lo que sea. Ahora, ¿qué pasa cuando cambias las reglas? Imaginemos, tienda de camisas, 10 camisas, 1.000 usuarios. Oye, es que necesito más interacciones, que aquí no hay movimiento. Manera tradicional, aumento inventario. ¿Recordáis? Dice, ahora en vez de 10 camisas, 10 camisas, 1.000 usuarios, 10.000 interacciones posibles. Digo, ahora, no, no, 100 camisas, 1.000 usuarios. Hombre, 100.000 interacciones posibles. Pero puede ir más allá. Puedo decir, oye, chicos, ¿por qué os podéis cambiar las camisas? Y yo cobro medio euro, un euro, porque os cambiéis vuestras camisas. Factorial de 1.000 interacciones posibles. En los negocios de conectar, las relaciones no son solo entre la central o la plataforma y cada uno de los usuarios. Cada vez que eres capaz de desdoblar roles entre los usuarios, cada vez que eres capaz de crear un mercado interno, lo que estás creando es multiplicando el potencial de interacción. ¿Cuál es la ley subyacente aquí? Cuantas más capacidades de tus usuarios integres en tus procesos de servicio, más rápido puedes crecer. Estas nuevas organizaciones se piensan diferente. Primero, un algoritmo. ¿Qué puede hacer un algoritmo? ¿Puede decirme si tengo un restaurante cerca o no? ¿Si hay cena y hay gente se apunta o no? Claro, un algoritmo. Segunda pregunta que se hacen. ¿Qué pueden hacer los usuarios? Los usuarios pueden dar de cenar. Los usuarios pueden valorar que lo hagan los usuarios. Tercera pregunta. Oye, si queda algo por hacer, ya lo haré yo. Por eso pueden crecer a esta velocidad. Cuarta palanca. Instrumentar. ¿Qué herramientas, qué derechos le doy a los que pueden devenir mi socio de negocio? Estamos muy acostumbrados a tener proveedores. A tener una furgoneta blanca que ya por las mañanas nos da el pan, le pagamos el pan, se va con el pan. Pero jamás le preguntamos, ¿vienes lleno o vacío? ¿De dónde vienes? O, ¿te vas lleno o vacío? ¿Y a dónde vas? Así hay maneras de integrarse verticalmente. Nos lo anunciaban esta mañana en las ventajas de visión o de ámbito de scope frente a las ventajas de escala. O sea, integrarse verticalmente es una manera de aprovechar las ventajas de escala. Sin embargo, estamos viendo en estos modelos que crecen de manera acelerada, otras maneras de plantear la jugada. Año 2007. Apple se inventa a la vez. El iPhone y el Marketplace. Y el Apple Market. Se inventa una categoría nueva. Y puede hacer varias cosas, porque como te lo has inventado tú, tienes el derecho a elegir. Sistema tradicional. Eres Apple, eres la compañía mejor cotizada en bolsa. Tienes los mejores ingenieras e ingenieros del mundo. Y si te faltara alguno, tienes una cola cada mañana, tipo Camino de Santiago, donde la gente va exhibiendo matrículas de honor de las mejores universidades del mundo. ¿Qué has inventado el cacharro? El software, el hardware, el concepto, todo. Y de repente dices, oye, ¿qué meto en este cacharrín? Lo que se me ocurra a mí, que soy el más listo, y eso se lo hemos de reconocer. O cambio las reglas de juego. Y decide hacer un comarket, compartir el mercado. Y decir, oye, te doy las herramientas. Cualquier persona del mundo, te doy las herramientas. Te doy las APIs, te doy los SDKs, te doy forums de discusión. Si tienes mucho enchufe, igual te doy hasta un teléfono, pero no cuentes con ello. Construye tú, construye tú, y yo controlo el mercado. Me llevo el 30% y si salen determinadas cosas que no me interesan, no te publico la aplicación. ¿Qué negocio es mejor, el 100% de lo que se te ocurra a ti o el 30% de lo que se le ocurra a cualquiera? Hoy lo tenemos clarísimo. Hoy lo tenemos clarísimo. Pero hasta ahora la manera como hemos aprendido a hacer negocios, es decir, no, no, aquí el rollo va de capturar valor. No de producir, de generar valor para otros. Porque se puede ir más allá. ¿Qué pasa cuando Google se da cuenta de que ya el 50% de sus visitas vienen desde el móvil y que no pinta nada en el móvil? Porque claro, cuando tú haces un comarque, todos los que estaban a la cola del Camino Santiago de Apple empiezan a programar aplicaciones y a construir negocios basados en aplicaciones. Y entonces dices, no, voy un paso más allá, voy a la co-creación. ¿Y qué hace? Libera Android. Y dice, oye chicos, aquí tenéis Android disponible. Si necesitáis algo de mí, ya me lo pediréis, pero no hay que pedirme permiso, ni control del mercado, ni nada. Y esto permite que Panasonic, que Samsung, que Xiaomi adopten Android como no estándar. Y pocos años más tarde, Android sea el sistema operativo más extendido. ¿De acuerdo? Conocéis Tesla, Ferrari de los coches eléctricos. Le va fenomenal, piensa diferente. 12 de junio del 2014, después de dar la vuelta a Estados Unidos con un coche Tesla, escribe un post que dice, all my patents belong to you. Todas mis patentes os pertenecen. Y dices, ¿cómo puede ser que un tipo que está innovando en los sistemas, como los coches, cargan electricidad, consumen electricidad en los sistemas eléctricos de los coches, libere las patentes sobre todo esto? Un tipo que vendió 33.000 coches el año pasado, que va a vender 55.000, que tiene cola, tiene cola de demanda y tiene cola de inversores. Porque se empieza a dar cuenta de que la cuota de mercado, dice muy pocos, ¿os acordáis de la cuota de mercado Blackberry? ¿La de Nokia? La de Kodak era fenomenal hasta que cambió el estándar. La competencia no es entre empresas, la competencia es entre ecosistemas, entre plataformas, entre estándares. Y lo que violó más de Tesla, dice, es mejor negocio compartir mi conocimiento, hacer co-creación, al cabo de dos semanas Nissan y BMW, decían que iban a adoptarlo, y contribuir a generar un mercado de un millón de coches eléctricos con mi estándar, y luchar entonces por una cuota del 20%, que vender 77.000 a mi riesgo, de que mi sistema no acabe ser el estándar. La pregunta que nos hacemos aquí es, oye, ¿qué instrumentos, qué derechos puedes dar para que terceros ganen dinero encima de tu plataforma? Para abrir los mercados, para abrir este juego de estándares, de sistemas, de placas tectónicas, que son los que realmente compiten ahora mismo. Quinta palanca, compartir. Nos vamos a preguntar en qué condiciones tus recursos, y he puesto conocimiento, pero podrían ser otros, pueden ser compartidos por otros. ¿Hasta qué punto hay conocimiento? Lo vio General Electric repasando sus patentes. Dice, oye, ¿qué hago con todas estas patentes? Hace cinco años decidí que me concentraba en grandes proyectos, nucleares, turbinas, viento, no sé qué, y dejaba los aparatos domésticos. ¿Qué hago con el cajón de las patentes? Que me cuesta tener abogados defendiendo algo que ya no me interesa defender. Que me cuesta renovar tasas cada diez años para algo que a priori no pienso emprender. Que me cuesta poner equipos de investigación cada 25 para darle un tic a la patente y poder, como le ha pasado al diario de Ana Frank, que de repente tiene un coautor. Es curioso que el diario de una persona que estaba encerrada en una habitación de repente tiene un coautor para prorrogar los derechos de propiedad intelectual. Dice, mejor se los doy a la comunidad y si alguien inventa algo ya me da un 5%. ¿Quién financia Wikipedia o ha financiado Wikipedia alguna vez aquí? No la financiamos para usarla, la financiamos para que exista. Cuando lo que compartes en una comunidad es capaz de nuclear alrededor un grupo de gente que lo considera como propio, tú estás fuera de las reglas del mercado. Tú puedes financiarte o puedes crecer, puedes permitirte alguna equivocación. Equivocación que no le vamos a dar, oportunidad que no le vamos a dar a Volkswagen, por ejemplo. ¿De acuerdo? Los negocios que crecen de manera exponencial combinan estas palancas de determinadas maneras. Pero hay dos aprendizajes que nos podemos llevar a casa. El primero, dejemos de mirarnos el ombligo. Porque las palancas para crecer no están dentro. Cada vez que miramos dentro vemos limitaciones. Las palancas para crecer están fuera. Es conectar más personas, más lugares, más situaciones. Es integrar más capacidades. Es asociar a gente que juegue en nuestra plataforma, que nos contribuya a que estemos en el estándar. Es anclar a una comunidad que nos defienda más allá del mercado. Segunda, todos estos negocios generan mucho más valor del que necesitan capturar. Capturar una barbaridad. Pero cuando ves el efecto redistributivo que tienen ya, son capaces de generar y repartir mucho valor. Reparten valor con los productores de apps. Reparten valor con los hosts de Airbnb. Reparten valor con todo aquel que participa en su sistema. ¿Qué quiere decir esto? Lo que os invito es, a partir de ahora, mirad vuestras capacidades, pero miradlas de una manera diferente. No las miréis al servicio de la organización, sino al servicio de todo el sistema de negocio. Y luego elevad la mirada al cielo. Algunos solo vemos estrellas, pero todos estos que os he contado son capaces de mirar al cielo y establecer constelaciones. Conectar cosas que nadie había conectado hasta el momento. Muchas gracias. ¡Guau! ¿Alguien tiene preguntas? El chico de las encuestas. Hola, Javier. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharte. Es un bálsamo. Me ha encantado. Quería preguntarte en tu discurso, he hecho en falta una palabra, que es la ética. Cuéntame, esta nueva, iba a decir casta, lo quito, esta nueva generación de compañías, de visionarios, de gestores de esta riqueza nueva, ¿se significa también por tener un concepto ético diferente? No necesariamente. Es decir, yo lo que, y es el debate que tenemos todos, cuando salió la internet del 94, yo creía que necesariamente íbamos a un mundo mejor, que necesariamente iba a dar autonomía al individuo, iba a hacer que surgieran... Y ha sido así, y a la vez nos ha dado más control. Ahora se nos abre la ventana del blockchain, hablaremos esta tarde, este libro mayor compartido, donde ya nadie puede esconder una transacción. Volvemos a creer lo mismo, pero volvemos a ver que el establishment sigue muy interesado, porque tiene un punto de eficiencia que también interesa. Estas compañías nosotros les pedimos que fijen un nuevo nivel de management. Es decir, me parece, depende mucho más de los usuarios, migrar de plataforma es muy fácil, lo que pasa es que nos olvidamos mientras estamos atrapados en una, pero depende mucho de nosotros, depende mucho del público, tal como lo hemos visto con Volkswagen, igual si alguna de estas plataformas nos hace una pirula gruesa, nos vamos a ir todos a la vecina, porque la tecnología es banal, la tecnología de Uber se alquila la réplica por 400 euros al mes. ¿Qué quiere decir? Que vuestras compañías aprovechan y ponen un nuevo estándar de management en términos de transparencia, en términos de responsabilidad. Por eso os decía, yo creo que estas compañías tienen la obligación, pero la necesidad también, si tuvimos durante un tiempo compañías extractivas, la mina, hago un agujero y dejo el agujero y la sociedad destrozada y me voy a otro sitio, y luego tenemos esta cosa de la responsabilidad social, que es hago un agujero en un sitio, pero lo relleno en otro, que igual no tiene nada que ver. Me parece que les vamos a exigir a estas compañías que sean contributivas, que cuando miremos el balance, digamos, y hablaremos estos días en el Wisherfest también, que el balance sea mola esta compañía, mola. Entonces, me parece que les vamos a exigir más. Y estamos viendo movimientos, por ejemplo, es muy interesante que Kickstarter haya devenido una corporación B. ¿Qué quiere decir una corporación B? Es for benefit, en vez de for profit, for benefit corporation. Y esto quiere decir que en sus estatutos dice que su misión está por encima del beneficio económico. Porque si eres el consejero o consejera delegada de una organización, tus accionistas te pueden echar por no perseguir el beneficio económico, salvo que tengas una cláusula que te lo permita. Kickstarter dice en sus estatutos que pone el apoyo a la creatividad de la gente antes que el beneficio. O sea, que estamos viendo, y yo creo que estamos empujando a estas corporaciones a ser diferentes. Perfectas no, pero sí diferentes. Gracias Luis. Si os queréis presentar y así nos vamos conociendo porque de verdad que la reunión que hay en esta sala es inédita. Hola, soy Eduardo Lazcano, hago consultoría de transformación digital. Una pregunta, Javi, o sea, mi pregunta es guau, cómo mola que flipe y ahora que hago contigo. Quiero decir, lo que tú planteas es un modelo visionario, avanzado, pero al mismo tiempo que ya está aquí. Las compañías, y me refiero a las grandes compañías, no pueden asimilar ese cambio tan rápido. ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo estás trasladando esto a la realidad? Yo me imagino un Telefónica y no sé si hay alguien de Telefónica. Yo me imagino a Gil Pérez y Payete me parecen el yin y el yang y me parece que lo que se ha producido es una quiebra en esta compañía y creo que en la sociedad se puede producir una quiebra. Si soy una empresa antigua me dejo morir, ¿cuál es tu día a día? Yo creo que estamos trabajando con muy grandes compañías, Repsol, Telefónicas, la Quinta Cadena Hotelería del Mundo, el Tercero del Mundo, Home Improvement, a nivel global utilizando esto. ¿Cuál es el primer paso si ya existes? El primer paso es descomponer tu compañía, quitarle las etiquetas, es casi un ejercicio budista. Cuando miras la fotocopia y dejas de ver la fotocopia del departamento y ves una fotocopia, cuando miras la plaza vacía y dejas de decir la plaza vacía de mi trayecto y solo ves una plaza vacía, cuando ves el parking de tu empresa y dices es el parking de mi empresa pero sigue siendo un parking, y cuando eres capaz de ver el potencial de la cosa misma, no con los ojos de la organización, sino con los ojos de todo el sistema de negocio, ahí se te abre una perspectiva nueva. Lo que está pasando es que las grandes compañías empiezan a darse cuenta de que no es que les falten recursos ni activos ni presencia internacional ni nada, lo que les sobran son etiquetas. Una tipa que admiro, la directora, la que nombraron, directora mundial de recursos humanos de ACOG, ha cambiado el título del departamento y dice yo ya no soy recursos humanos, yo soy talent and future. Y yo no me organizo el personal por hoteles o por marcas o por ciudades o por business units. Yo lo organizo en comunidades porque esta es la manera como acelero el aprendizaje. Entonces, las grandes tienen grandes oportunidades si son capaces de liberar los activos que tienen de las etiquetas que los tienen constreñidos en usos muy parciales que explotan muy poco de su potencial. Hemos de aprender a ver un huevo y no imaginaros enseguida la tortilla francesa sino decir oye, es que este huevo con patatas produce una cosa y con cebolla otra y con acachofa y aún así es decir, oye, parece que está todo inventado hasta que llega Ferran Adrià y es capaz de hervirlo durante 33 minutos a 66 grados y producir aún otra cosa nueva. Hemos de liberar los activos de las etiquetas, de las ideas. Dice Paul Romer que ha devenido y lo conocí en el 97 pero ahora estoy obsesionado con él dice las ideas son fórmulas sobre cómo organizar las cosas. Dice la humanidad con la misma tabla periódica los mismos elementos hemos vivido a oscuras hemos vivido en el fuego hemos... ¿vale? Las ideas son maneras de reorganizar las cosas. Hay un campo brutal y el siguiente estedio es el de que nos hablaba Lisa esta mañana de meta-ideas que son ideas sobre las propias ideas. ¿Qué ideas me atrevo a tener? Y Lisa nos dice oye, investigaremos este sistema operativo social. Meta-idea por ejemplo alucinante el forking. Hasta ahora los proyectos de software abierto funcionaban oye, yo pongo algo a disposición de la comunidad si alguien quiere mejorarlo lo recibe lo mejora y me lo envía a mí que soy el coordinador para que lo apruebe y lo vuelva a publicar. En el momento ya hay meta-ideas que solo son posibles cuando cambia la tecnología y el coste de almacenar es cero. Y entonces la meta-idea ¿cuál es? No, 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 vamos a hacerlo diferente. Tú tienes tu proyecto de software abierto yo lo cojo lo mejoro y lo pongo al lado. Y es la comunidad la que decide si mete trabajo en el tuyo o mete trabajo en el mío. Claro, esto aumenta el ritmo de innovación aumenta el rango de ideas posibles de una manera brutal cuando las cosas en vez de secuencias se pueden hacer en paralelo cuando en vez de estar todo el día eligiendo esto o lo otro funcionas en sistema y eliges esto y lo otro el rango de ideas es diferente y me parece que estamos en ese momento buscando no debe haber más de tres o cuatro ideas que son el pilar de todo esto. Yo creo que no las hemos sabido sintetizar pero sobre todo si estás instalado quita etiquetas quita etiquetas porque te has organizado para funcionar por fax si miramos la organización que tienen están organizadas para funcionar por fax la mitad si miras cada proceso del valor añadido de la mayoría de las compañías la mitad están hechas para funcionar con teléfonos fijos mucho más de lo que nosotros pensamos pensar que no pudo haber rascacielos hasta que no hubo ascensores porque el coste de comunicarse entre pisos en tiempo era brutal entonces todo va ligado pero estamos muy cerca de entender esto ¿alguien más? ¿más preguntas? buenos días Javi yo soy Carlos Carlos Goga autor de Loftropía ha sido un placer escucharte yo me hago una pregunta que te traslado a ti y es este trabajo que has presentado que es magnífico entiendo que es necesario para organizaciones antiguas es como un software que hay que implantar en esas organizaciones ¿viene de serie en las nuevas? yo creo que sí que viene de serie es decir cuando tú miras Social Car y me dice no es que yo tengo activos distribuidos que son coches sentados en garajes muertos de risa en nueve cada diez días y tengo personas que pueden ser a la vez productoras de alquiler y receptoras de alquiler has nacido ahí y entonces empiezas con esta lógica nueva que puede hacer un algoritmo que pueden hacer los usuarios que me toca hacer a mí si eso es así ¿qué opinas de que dejemos que los viejos muevan y los jóvenes crezcan? yo creo que no mueren es decir lo más curioso lo más curioso de esta nueva organización es que como trabaja en otro nivel de eficiencia no compite Wikipedia nunca compitió contra Encarta Encarta es decir la gente la compara con la británica y tal no sé si recordáis Bill Gates un tío que de negocios la toca bastante fino ¿no? que de capital no anda nada escaso había montado la primera enciclopedia digital que era Encarta centralizada con su editor ¿no? al cabo de tres años de Wikipedia lo dejó correr entonces estas organizaciones o este sistema de pensamiento o este modo de producción ciudadano no compite frente a frente disuelve lo otro y lo reorganiza entonces no hay resistencia es decir podemos resistir con leyes un rato como nos está pasando en la energía ¿cuánto tardaremos en España en cambiar a un modelo energético de energía distribuida? ¿cuánto? de la mano de los ciudadanos 50% de las fuentes de energías renovables en Alemania son de particulares productores de energía entonces la legislación puede poner barreras un ratito pero lo que sabemos los humanos es que quien prueba el ascensor no usa las escaleras excepto la semana que está en dieta o por una promesa a la virgen o cosas de esta pero quien prueba el ascensor no vuelve a las escaleras y lo que ofrecen estas organizaciones son ascensores entre poder elegir entre restaurantes tradicionales o una experiencia personal con locales si estás en otra ciudad o eres cronista de la guía Michelin o si no no hay color en la experiencia entre 400 habitaciones iguales o casas preparadas para vivir según tu situación es que no hay color entre dejar de hacer una cosa o tener disponible a alguien que te haga un rocao bajo coste no hay color entonces ni siquiera compiten ni siquiera compiten de hecho el efecto que estamos viendo combinado es que muchas veces hacen crecer mercados los primeros estudios sobre el efecto del B&B dicen que hacen crecer mercados pero imaginaos cosas tan surrealistas como los ciudadanos financiando ¿qué cantidad de proyectos de nueva tecnología de escala mundial hemos financiado los ciudadanos en Kickstarter que ni las instituciones ni las corporaciones hubieran financiado jamás? entonces no es competirlo lo que está haciendo esta lógica de producción nueva es reordenar lo que hay reordenar lo que hay está captando a la gente más inteligente está llegando a las alianzas más convenientes pero no compite nadie pierde el tiempo en competir cuando estás abriendo un terreno nuevo tú no compites tú simplemente vas a tu paso y alrededor del tifón todo queda como reorganizado yo lo veo más así Ana ¿estamos? estamos vamos a ver Gracias por ver el video.